Según ha informado TV3, Ansu Fati ha sido operado otra vez y bueno pues tendría que pasar otra vez por quirófano y esto bueno se ha producido, o se produjo mejor dicho hace dos semanas, al parecer por una recaída en esa lesión que tuvo contra el Betis en la rodilla y claro esto es una muy mala noticia, esto es una muy mala noticia porque claro se ha hablado de que el jugador incluso podría estar disponible para jugar pues contra el PSG el partido de vueltas o sí, pero estamos hablando de que iba a estar disponible a finales de febrero y ahora se habla de que se puede perder toda la temporada, o sea es un cambio muy drástico, pero bueno de aquí no voy a hablar de si se pierden una temporada lo que quiero hablar es de... porque bueno al parecer yo creo que está más que claro de que si lo operan, o sea de que si vuelve a pasar por quirófano otra vez pues se va a perder la temporada, eso está yo creo que más que claro porque entre que otra vez pasa por quirófano entre que otra vez vuelve a intentar pues estar pues como antes, o sea va a pasar mucho tiempo, con lo cual pues yo creo que si se va a perder toda la temporada desgraciadamente y bueno yo en este vídeo quiero dejar claro que ni se les ocurra, vamos por nada en el mundo forzarle ¿por qué pienso que incluso lo podrían llegar a hacer? bueno lo pienso porque lógicamente status catch en el Barça, no hay un presidente ahora mismo que se preocupe por el Barça, esa es la realidad y está Koeman que claro, Koeman pues sabemos que él quiere ganar, sabemos que él quiere ganar y a ver, ojalá diga que en la próxima rueda de prensa si le pregunta, que imagino que le preguntarán ojalá diga que no, que él lo que quiere es el bien para el Barça y él pues respeta que Ansu Fati pues pase otra vez por quirófano y no lo van a forzar, ojalá diga eso, pero es que por otra parte, por otra parte de mí piensa bueno a ver si lo van a forzar porque claro, Koeman necesita ganar para seguir en el club y él me imagino que él quiere seguir pues muchos años en el Barça a ver si lo van a forzar para intentar conseguir resultados y vamos, si en vez de perderlo una temporada lo perdemos pues toda la carrera con lo cual pues esto es lo que quiero dejar claro, que por nada en el mundo espero que no lo force porque a ver, en una temporada podemos estar sin Ansu Fati perfectamente o sea, aunque es un jugador para mí vital en este equipo pero tenemos jugadores de sobra y lo estamos demostrando, por ejemplo, el otro día el otro día jugamos bastante bien contra Granada, o sea, fue uno de los mejores partidos con Koeman y sin Ansu Fati, o sea, a Ansu Fati pues todavía le quedan muchos años pero claro, le quedan muchos años si esta gente pues no hace nada pues en contra, ¿no? para que, bueno, pues para que le queden muchos años, ¿no? y ese es el miedo que tengo, ¿no? ese es el miedo que tengo, que lo fuercen, que lo fuercen para que esté lo antes posible y que pueda ayudar al equipo porque, voy a repetir, es un jugador muy importante y claro, pues ese es el miedo que tengo yo espero que no, voy a repetir, yo espero que no yo espero que Koeman pues en rueda de prensa diga pues eso, ¿no? que él lo entiende y que, bueno, pues va a tirar con los jugadores que tiene porque como lo está haciendo ahora, voy a repetir podemos jugar muy bien sin Ansu Fati, o sea, podemos jugar muy bien y es la realidad, es la realidad, aunque voy a repetir que, bueno, pues es un jugador muy importante y que claro que me encantaría que estuviera, vamos, o sea, tener o sea, en el momento que está ahora mismo Dembélé que seguramente es su mejor momento desde que llegó al Barça si le pones con Ansu Fati y con Messi arriba bueno, esa delantera, vamos, o sea, estoy seguro que vamos o sea, un show cada partido o sea, dos jugadores rápidos como son Dembélé y Ansu en las bandas y Messi como falso no es bueno sería un show, o sea, sería un show cada partido o sea, estoy seguro, vamos y se inflarían a marcar los test en cada partido estoy seguro, vamos, a poco que juguemos bien porque claro, esto es lo más importante que el equipo juegue bien y que genere ocasiones estoy seguro que se inflarían a marcar pero bueno, lo he dicho, este vídeo lo quiero hacer para o lo he querido hacer para dejar clara mi opinión en este aspecto que claro, a mí me encantaría que Ansu Fati estuviese disponible pero como no lo está, pues me aguanto y lo que quiero decir es eso, que no lo fuercen o sea, que no lo fuercen que espero que no lo hagan y que yo, por lo menos de mi punto de vista pues a mí, o sea, no digamos me voy a frustrar por no tener a Ansu Fati o no me voy a frustrar más, mejor dicho por no tener a Ansu Fati una temporada o sea, es decir, para que quede claro o sea, como lo he dicho antes no, prefiero perder una temporada en Ansu Fati que perder toda la trayectoria porque es que esta lesión es muy, muy, muy grave o sea, es muy grave una lesión en el menisco y porque es que los jugadores viven de bueno, pues de sus piernas, ¿no? pues de alguna manera, ¿no? o sea, ¿por qué la realidad? o sea, viven de, bueno, pues del físico del físico en general pero sobre todo de las piernas porque juegan con las piernas y claro, pues una lesión en el menisco pues es muy grave no sé si será pues la más grave que pueda haber yo creo que no, pero de la más grave seguro y llega un tiempo de recuperación y espero que voy a repetir que si tiene que estar, pues un año recuperándose, pues que esté un año pero mejor eso a que lo fuercen y que tenga una lesión mucho más grave y que en vez de un año pues sea como lo que le ha pasado a Guagué, ¿no? que bueno, pues que ha tenido que decir casi adiós a su carrera así que lo dicho espero que sea pues lo más leve posible aunque claro, lo más leve posible pues dentro de lo grave que es, ¿no? la lesión, ¿no? pero bueno, esperemos que pues el jugar esté disponible lo antes posible pero que esté bien o sea, que esté lo antes posible pero bien o sea, nada de forzar ni nada o sea, nada o sea, espero que no lo hagan si no, vamos o sea yo estoy seguro de que Ansu Fati va a volver mucho más fuerte estoy seguro aunque ya es la segunda lesión grave porque recordemos que cuando estaba en el creo que justo antes de subir a juvenil si no recuerdo mal o justo cuando estaba en el juvenil pues tuvo una lesión también muy grave creo que también estuvo un año, ¿no? bueno, pues recuperándose y ahora pues lo más seguro es que esté otro año pero prefiero eso, voy a repetir a que destruya la carrera del chaval porque vamos o sea, es un futbolista que ya hemos visto o sea con el potencial que tiene o sea, con o sea, es un futbolista para marcar época en el Barça para marcar una década o sea, es que estoy seguro así que bueno dejad los comentarios vuestras opiniones y pensáis que bueno pues vosotros le forzaríais o bueno pues optaríais por por mi propuesta por decirlo de alguna manera de bueno pues de ir poco a poco y de que se recupera bien y bueno pues que si tiene que estar recuperándose hasta el año que viene hasta la temporada que viene pues que esté hasta la temporada que viene así que bueno lo he dicho dejando por aquí dejad los comentarios vuestras opiniones y nada nos vemos hasta la próxima adiós